Las apuestas deportivas, un pasatiempo que condena a los jugadores a la adicción y a la culpabilidad por la derrota. Pero ¿por qué pasa esto? Aquí lo descubrirás. Solo una pequeña minoría que ronda el 1% del total de los apostadores es capaz de ganar mucho dinero jugando, generalmente porque conoce bien los mercados y apuesta en partidos amañados, de forma que sus movimientos son seguros. No nos preguntes por qué, pero las apuestas de fútbol online están rodeadas de mitos y leyendas que de tanto repetirlas, la gente se las ha creído. En este video intentaremos detallar algunos mitos que hacen que las apuestas deportivas, algo no tan perfecto como se puede llegar a plantear. Siéntate cómodo y no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar para que este video llegue a más personas. ¿Se puede apostar sobre cualquier cosa? Si eres uno de los que piensa que se puede apostar sobre un tipo extraño de evento, se nota, y mucho, que formas parte del selecto grupo que no ha hecho una apuesta online en su vida. En la vida se ha podido apostar sobre cosas extra deportivas que suceden en cualquier partido de fútbol, así que vete olvidando de apostar sobre curiosidades y céntrate en lo puramente deportivo. Ganarás dinero en dos días. Un consejo. Cuando un amigo te cuenta que un conocido suyo se hizo rico apostando al fútbol online, ¿en qué momento te pareció que esa historia tenía credibilidad suficiente como para ser real? Más te vale centrarte y enterarte de que más del 80% de los usuarios que apuestan online pierden dinero, así que si quieres estar al lado de los que ganan, debes ponerte a estudiar, y mucho sobre lo que apuestas. Cuanto más apuestes, más ganarás. Si apuestas por apostar, cuanto más apuestes, pues más posibilidades tienes de perder tu dinero. Para ganar en este mundo tienes que apostar con la cabeza, o lo que es lo mismo, revisar datos, seguir estrategias, estar al día con todas las noticias. Las apuestas seguras no son tan seguras. Si existieran las apuestas 100% seguras, este negocio directamente no existiría. Y no, evidentemente este no es su plan de empresa. Así que, cada vez que leas las palabras apuestas seguras, analiza muy bien qué tiene eso de seguro y cuánto dinero vas a tener que poner hasta que empieces a ganar dinero. Los bonos de bienvenida son un engaño. No, no lo son. Pero tampoco te pienses que las casas de apuestas te van a regalar billetes. Evidentemente todo tiene su letra pequeña, y seguramente tendrás que hacer una serie de apuestas si quieres llevarte el 100% de las promos que te ofrecen. Mucha gente se embarca en el mundo de las apuestas deportivas por el simple hecho de divertirse junto con sus amigos. Hay quienes lo mantienen como algo puntual, y con un gasto mínimo asumible. Pero en ocasiones se convierte en un bucle en el que ya no sabes si juegas para divertirte, para ganar, o para intentar recuperar todo lo que vas perdiendo. Y la cruda realidad es que, la mayoría de las veces, lo que se consigue es aumentar la sangría económica. Porque cuando vas perdiendo dinero, el objetivo ya no es entretenerse, sino enmendar el daño. Y en este punto ya no importa si te lo puedes permitir o no. Si tienes el dinero o debes pedirlo, te nublas, te desesperas, te engañas a ti mismo y a otras personas, y sufres. Este tipo de juego puede ser más peligroso que otros, dado que se puede tener una mayor sensación de control que, por ejemplo, con las máquinas tragaperras o juegos de casino. Además, socialmente las apuestas ya están muy normalizadas. Si a esto le sumamos la posibilidad en los medios, incluyendo ofertas en las que te dan importantes cantidades de dinero por apuntarte, la facilidad para acceder a las páginas a través de teléfonos u ordenadores, la proliferación de sedes físicas de casas de apuestas e incluso la instalación de máquinas en los bares, el riesgo de adicción a las apuestas deportivas aumenta. En cualquier caso, si en algún momento tienes la sensación de no poder escapar del bucle de las apuestas deportivas, es fundamental pedir ayuda, bien sea al entorno, a profesionales o a ambas opciones. Intentar solucionarlo por cuenta propia, continuando con las apuestas, buscando la ganadora que cubra todos esos agujeros, pidiendo préstamos que luego no se podrán pagar, entre otras cosas, no hará sino aumentar el problema, generar más ansiedad y, en definitiva, dificultar la recuperación o alargar el proceso. Indiquen la existencia de un problema de juego desadaptativo o patológico, la existencia de por lo menos 5 o más de los siguientes ítems. Preocupación por el juego Las personas que sufren de adicción a las apuestas deportivas suelen tener muchas preocupaciones por revivir experiencias pasadas de juego, por adquirir más información acerca de los equipos y resultados o pensar formas de conseguir dinero con el que jugar. Necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero Para conseguir el grado de excitación deseado a las personas que están bajo la adicción a las apuestas deportivas, requieren de cantidades más grandes de dinero cada vez que recurren a estos vicios. Sensación de fracaso Fracaso repetido de los esfuerzos por controlar, interrumpir o detener el juego. A pesar de que las personas que están bajo los efectos de adicción de las apuestas deportivas saben o sospechan que tienen un problema, sienten que fracasan cada vez que intentan salir de la influencia. Nervios alrededor de las apuestas Inquietud o irritabilidad cuando se intenta interrumpir o detener el juego. Las personas que están enganchadas a las apuestas deportivas suelen sufrir de muchos nervios alrededor de este juego, señales de que existe una adicción a las apuestas deportivas. El juego es una forma de escapar de los problemas. El juego y las apuestas deportivas se utilizan como una estrategia para escapar de los problemas o para aliviar la disforia. Problemas en las relaciones Debido a la adicción a las apuestas deportivas, se engaña a los miembros de la familia, amigos, terapeutas u otras personas para ocultar el grado de implicación con el juego. De esta forma, este tipo de conductas acaban pasando factura en las relaciones de la persona que lo sufre. Pueden cometerse actos ilegales Se cometen actos ilegales como falsificación, fraude, robo o abuso de confianza para financiar el juego. La razón de ello es básicamente intentar conseguir dinero para continuar con las apuestas deportivas. Si crees que alguien a tu alrededor o tú mismo o tú misma te sientes identificado con estas conductas, quizás estés en una situación de adicción a las apuestas deportivas. En estos casos, es importante detectar este tipo de problemas a tiempo y acudir a un psicólogo profesional. Tu salud mental está en juego. Las apuestas deportivas, a su vez, mueven montos anuales superiores al Producto Interno Bruto, de Bolivia o El Salvador, y crece cada vez más pese a las prohibiciones y las reglas que le ponen los gobiernos. El mercado de apuestas de Internet se rige por sus propios códigos. Con una gama de productos que va desde partidas de póker hasta casinos virtuales o carreras de caballos en línea, el sector se ha expandido en los últimos tiempos, ajeno a las turbulencias de la economía mundial. Solo durante 2010, las ganancias globales de las apuestas por Internet ascendieron a $29.950.000, o 12.5% más que el año previo, según estimaciones de la consultora H2 Gumbel Capital, que monitorea el sector. En los próximos cinco años se espera que el mercado de apuestas en línea tenga una tasa de crecimiento anual compuesto de 6.6%. A pesar de este futuro promisorio y de la apertura que vive en varios países, el sector mantiene un lado oscuro. Un buen número de apuestas se realizan en negro, y grandes empresas están basadas en paraísos fiscales. Licencias y prohibición. El mapa mundial de las apuestas por Internet varía según el modo en que los países han reaccionado ante este fenómeno. El mayor mercado regional es Europa, donde el Reino Unido, Francia e Italia, entre otros, han dado licencias a las casas de apuestas en línea, a veces rompiendo viejos monopolios pero sin reglas homogéneas en el continente. En España, un proyecto de ley que pasó al Senado regula incluso el patrocinio de las casas de apuestas a equipos de fútbol como Barcelona o Real Madrid, y prevé que los clubes cobren por apuestas deportivas en la red. El segundo gran mercado regional es el asiático, pero si se mira la clasificación por países, Estados Unidos sigue al tope de la tabla pese a una ley de 2006 que prohibió la transferencia de fondos a sitios de apuestas en Internet desde instituciones financieras. Esto intentó calmar la inquietud de muchos conservadores, que temen que el fácil acceso a un mercado de apuestas desde el hogar tenga efectos perniciosos en los usuarios y sus familias. No obstante, el mercado estadounidense continúa activo con empresas aún dispuestas a tomar apuestas allí. Se estima que cada año, 10 millones de personas juegan ilegalmente al póker en Estados Unidos. La prohibición no está evitando que los jugadores estadounidenses apuesten. Respecto a América Latina, se indicó que la región tuvo ganancias de 796.7 millones de dólares el año pasado, una porción marginal del mercado debido a su menor tasa de conexión a Internet y un poder adquisitivo más bajo. México es el mayor mercado latinoamericano, pero Brasil es el país que más potencialidades tiene. La opción del mercado informal. Los jugadores de azar en Internet suponen aproximadamente 8.5% del mercado mundial de apuestas, que incluye desde las clásicas loterías hasta los viejos casinos de alfombras y neón. Algunos creen que este sector en desarrollo puede plantearles un desafío a ámbitos tradicionales de las apuestas, como el hípico. Pero Sigrid Ligné, secretaria general de la Asociación Europea de Juegos y Apuestas, negó que Internet en general suponga una amenaza para el mercado tradicional de los juegos de azar. El éxito de las apuestas en línea en Europa no va en detenimiento de las ganancias generadas por el mercado offline tradicional que sigue creciendo. Pero las apuestas en Internet aún tienen por delante el gran desafío de las regulaciones que ensayan los gobiernos ante el crecimiento del fenómeno. Ligné aseguró que esas normas pueden ser positivas si, por ejemplo, proveen seguridad a los apostadores, evitan la participación de menores de edad y las apuestas problemáticas, o combaten el fraude. Sin embargo, sostuvo que las reglas y las licencias deben adaptarse a la realidad del mercado, para incluir productos como los casinos en línea o las apuestas deportivas, que en su mayoría funcionan en el mercado informal. A la gente le gusta el póker, las apuestas deportivas, los casinos en línea o el bingo. Comentó, si la legislación no cubre esos productos, los jugadores van al mercado negro. En Francia, que desde el año pasado tiene un marco regulatorio que excluye a los casinos en línea y limita otras actividades, 57% de las apuestas por internet siguen en el mercado informal, según un estudio realizado en febrero por la consultora italiana MAC. Las empresas de apuestas en línea también han demostrado su capacidad para adaptarse a la coyuntura. Por ejemplo, casas de apuestas registradas en lugares como Antigua se apresuraron a expandir su oferta en el mercado estadounidense, cuando grandes compañías se retiraron debido a las prohibiciones. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete para que estés al tanto de nuestros nuevos videos y activa la campanita para que lleguen notificaciones a tu teléfono celular. Recuerda apostar siempre con responsabilidad. Hasta luego.